Dime qué más quieres de mí, si yo ya todo te lo di Tú ya no puedes maldecirme, si maldito estoy por ti No quieras venir a decirme que estoy helado Si la herida mi vida ni siquiera te ha sanado El corazón sigue espinado Y no lo puedo olvidar, nada ni nadie lo hará Y no lo puedo olvidar, nada ni nadie lo hará Creo que el tiempo esta vez no me puede ayudar Creo que ahora es el turno de verme llorar Mírame y dime si hay algo más Todo lo que quería era que estuvieras conmigo Todo lo que me hacía falta lo tenías contigo Pero nada es suficiente, dolor quiso mi testigo Cómo te convertiste en la ilusión de este ser vivo Y llora, yo sigo aquí Ya no voy tras de ti Y llora, por fin lo vi Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Sí, sin ti Dime qué más quieres de mí Si yo ya todo te lo di Tú ya no puedes maldecirme Si maldito estoy por ti No quieras venir a decirme que estoy helado Si la herida mi vida ni siquiera te ha sanado El corazón sigue espinado Y no lo puedo olvidar Nada ni nadie lo hará Y no lo puedo olvidar Nada ni nadie lo hará No te quejes No te apendejes No te sugestiones No te rindas No te dejes Estamos de pasada Como pa' ser pendejadas El tiempo es hora Y corre, pasa de volada Mira dónde vinimos Sé que por algo existimos Tal vez no es lo que quisimos Y no importa Somos de emoción Fuimos distintos tiempos Sufrimos todos los días Sentimos Sal de esa bronca Rompe la cadena Fúmate las penas Y hagas lo que hagas No se te ocurra frenar Es suma y no restes Cueste lo que cueste Sea lo que apuestes Pero tengas libertad Problemas hay un chingo Obstáculos Sobran de amadr Y eso nunca lo pedimos Yo solo sé que no sé nada Pero quiero inmortalizar mi jugada Y otorgarla a mis vecinos Hasta el día que me muera Sea como si no fuera Pa' que siempre vivan En estas rimas que vivimos Por lo que hicimos Saca lo bueno de lo malo que hoy rapeo Que la vida es injusta Eso no lo creo Es así porque todos permitimos hacerlo Y eso es lo que veo Y así lo creo No soy un reo Dime qué más quieres de mí Si yo ya todo te lo di Tú ya no puedes maldecirme Si maldito estoy por ti No quieras venir a decirme Que estoy helado Si la herida mi vida Ni siquiera que ha sanado El corazón sigue espinado Y no lo puedo olvidar Nada ni nadie lo hará Y no lo puedo olvidar Nada ni nadie lo hará